Buenos días, se estuvo difundiendo una carta que mandó la mamá de un niño que murió en los escombros del colegio Enrique Rebsamen, un niño que a los dos días del temblor cumplía siete años, cumpliría siete años el 21 de septiembre. El niño ya no pudo celebrar su cumpleaños, él murió el mismo 19 de septiembre cuando se desplomó la parte de preescolar y de primaria del colegio Enrique Rebsamen en Villacuapa y su mamá le mandó una carta a Cristiano Ronaldo diciéndole, Cristiano, mi hijo siempre te tuvo como un héroe, se vestía como tú, jugaba fútbol, decía que quería ser como tú, se ponía el número siete en su camiseta, celebraba los goles como tú los celebras y hoy nada más te quiero decir que gracias, gracias por haber sido la inspiración para mi hijo y ya, entonces varias personas de México se comprometieron a hacerle llegar esa carta a Cristiano Ronaldo, parece que ya la recibió Cristiano, a ver si hay alguna respuesta de este jugador portugués, vamos a esperarlo, a ver qué noticias hay de ello, Stephanie, a mí me parece un gesto bien conmovedor y sobre todo, bueno, un homenaje a este pequeño que debió haber cumplido siete años hace tres días. ¿Qué tal Martín, Cristal, amigos, los saludo? Pues con tristeza todavía con todo lo ocurrido, pero puntualizas muy bien este caso, se trata de Santiago, la situación es que varios niños perdieron la vida, 21 niños perdieron la vida en este sismo en el colegio Enrique Rebsamen, entre las víctimas se encontraba Santiago Flores, este pequeño de seis años, quien era un gran admirador, exactamente, un par de días después. Santiago, bueno, fallece penosamente en este sismo, su madre hace una carta, una carta abierta en redes sociales, simplemente agradeciendo a Cristiano Ronaldo, la carta que aquí vemos en pantalla se hace viral y todo el mundo empieza a compartirla, y a compartirla, personalidades, cronistas, jugadores, etc. Realmente la señora no pide nada, no le pide nada a Cristiano Ronaldo, solo le da las gracias, porque el niño toda su corta, pero muy significativa vida, tuvo una gran admiración por Cristiano Ronaldo, su sueño era tener su uniforme, con su camiseta, el número de Cristiano atrás, y bueno, existe por ahí la versión de que hay un acercamiento, salvo que se corrobore más adelante, Cristiano Ronaldo es conocido por tener un gran corazón, no es la primera vez que Cristiano Ronaldo tendría un gesto importante con algún niño, con alguna familia, con alguien en necesidad, al parecer el representante de Cristiano Ronaldo, ya se pudo comunicar con Jorge Méndez, me refiero a Jorge Méndez, el representante de Cristiano Ronaldo, ya se pudo comunicar con el padre del niño a la espera de que Cristiano se pronuncie con la familia, no sabemos si Cristiano lo hará de manera pública, por tardarse también de un tema delicado, pues quizá lo haga a manera privada, únicamente con la familia, pues vamos a ver si Cristiano quiere o puede ayudar y en qué manera lo hará con la familia de Santiago, pero fue verdaderamente conmovedor lo que ocurrió. Yo vi ayer un Twitter, un tweet de Alejandro Sanz, que decía a la familia, le decía, ya le llegó la carta a Cristiano Ronaldo, yo no sé si Sanz es amigo de Cristiano, me imagino, quiero suponer que sí, porque él dijo, yo me comprometo a que Cristiano vea este gesto, y ayer mandó un tweet que decía, ya está enterado Cristiano de este caso, ya le llegó la carta, ya la tiene en sus manos, y bueno, pues ya lo demás, ya lo demás, pues seguramente lo veremos en los próximos días. Hay que recordar que el día de ayer el conjunto del Real Madrid tuvo actividad, el equipo pues evidentemente estaba concentrado, pero aún así Cristiano tenía comunicación constante, como siempre la tiene con su gente, con su equipo que trabaja con él, entonces pues seguramente Cristiano, después del duelo que tuvo el conjunto del Real Madrid, pudo observar y hacer, darse el conocimiento de esta carta. Seguramente vamos a tener reacciones más allá. Claro que sí, seguramente y les estaremos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!